Saludos amigos de Krause Reich, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos El ministro de defensa de Rusia ha anunciado una potente respuesta militar al despliegue de las fuerzas de la OTAN cerca a las fronteras El jefe del departamento de defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció que en respuesta al despliegue de las fuerzas de la OTAN en la frontera rusa Rusia tomará represalias para contrarrestar la amenaza existente y creciente de la alianza del Atlántico Norte Según Sergei Shoigu, la agrupación militar rusa acerca a las fronteras occidentales se fortalecerá significativamente durante los próximos meses donde se crearán 20 formaciones militares en la dirección occidental El titular del ministerio de defensa ruso, Sergei Shoigu, señaló que la alianza del Atlántico Norte está actuando de manera muy provocativa colocando su buque de guerra equipado con misiles de crucero cerca a las costas de Rusia además de enviar sus bombarderos estratégicos a las fronteras rusas lo que requiere que las fuerzas militares del país tomen las medidas adecuadas Las acciones de nuestros colegas occidentales destruyen el sistema de seguridad en el mundo y nos obligan a tomar las contramedidas adecuadas Mejoramos constantemente la composición de combate de nuestras tropas A finales de este año, se formarán unas 20 formaciones y unidades militares en el Distrito Militar Occidental dijo Sergei Shoigu Las formaciones que se están discutiendo aún no se han especificado Sin embargo, es obvio que Rusia también desplegará sistemas de misiles tácticos operacionales y sistemas de defensa aérea a lo largo de toda su frontera occidental lo que garantizará la seguridad en el contexto de una creciente amenaza de la OTAN De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario o punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video Gracias por visitar Krause Rage Games donde tú siempre estarás informado